¡Mancón! 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 ¿Dónde está? ¿Está arriba? ¡Estoy muerto! ¡Oh! ¡Dios, tío! ¡Mancón! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, que no tengo chofa. Vale, de puta madre. Venga, pa' casa, chaval. No, tío. Tengo al colega aquí. Muertos. Venga, eco, 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 eco. Por la gasolinera. Qué gente en el agujero. No sé dónde van esos, tío. Se van por ahí lejos. Joder, tío. No, no lo he quedado. Yo he tupado. Es hoy, eh. ¡Hostia! No, no sé. Claro. Se mueve el coche por aquí en amarillo. Sí, sí, mire por mí. Queda uno, queda uno. Nada, tío. ¿Te vale el venirse, por favor? Oh. ¡Por el último balón! Guachaval, cómo me ha dejado. Sartenazo. Es la palabra con la sartén. No puede ser. ¿Cómo se mueve tú? ¿Cómo una radilla? Me quedo muy loco con este juego, tío Te lo juro, cada día flipo más La campeadad del coche Te lo juro, cada día flipo más